Bueno, para nosotros como gobierno del presidente Gorich es muy importante la recuperación de espacios públicos. Sabemos que es parte de la solución a la inseguridad, parte de todas las medidas que estamos tomando, además de reforzar el trabajo con carabineros, incrementar las fiscalizaciones, tomar las distintas medidas que hemos estado trabajando. Es súper importante la recuperación de espacios públicos y por eso creemos que el trabajo que está haciendo el alcalde aquí en el empalme, el trabajo correcto, ha sido una inversión millonaria de parte de la municipalidad y que la gente lo disfruta, podemos ver acá en un acto masivo, como la gente ha ocupado este espacio, se ha volcado acá y eso es lo que nosotros queremos, nosotros necesitamos que los espacios sociales que se recuperen puedan ser ocupados por la gente con mucha tranquilidad y seguridad, con actividades culturales, con actividades deportivas y esto va en la línea correcta y complementa, por supuesto, todo el trabajo de seguridad. Cuando ingresamos a la municipalidad nos topamos muchos espacios públicos muy deteriorados, muy abandonados, espacios también en cierta medida tomados por la informalidad. Hoy día uno logra tener una perspectiva del centro donde estamos parados, con una panorámica completa del paseo al Dunate, con el sueño también que esto se transforme en un verdadero paseo, que la circulación vehicular disminuya, que la gente pueda caminar libre, tranquila. Hemos invertido, esta es una de las primeras obras de confianza que estamos haciendo, el Empalme Coquimbo que va a permitir que los vecinos disfruten de este espacio renovado, pero que también nos permiten proyectar cuando transformemos este espacio en un lugar amigable, bonito y seguro. Se están levantando alrededor de 39 puntos de sistema de televigilancia, estamos avanzando en que la dirección de seguridad se traslade también al centro de Coquimbo, desde Doctor Marín hacia la Plaza de Armas, lo que va a permitir que la gente venga al centro, disfrute del espacio renovado, aproveche también y que le vaya excelente a nuestro comercio. La verdad que hay un plan bien trabajado que pretende ir erradicando también las cosas negativas y entregándole a la comunidad un espacio como nos merecemos los coquimbanos y coquimbanas. Parte de lo que tenemos que hacer como autoridades para dar tranquilidad, seguridad, bienestar a los ciudadanos y ciudadanas de la comuna de Coquimbo. Yo quiero agradecer el compromiso del alcalde, del municipio, por supuesto también de Subdere, que hemos visto en estos tres días realmente avances importantes, muy sentidos y que estaban además hace mucho tiempo esperándose por parte de la comunidad. Así que muy contenta de poder ser parte también de este trabajo y por supuesto seguiremos apoyando y trabajando mancomunadamente por el bienestar de todos y todos.